Con el objetivo de brindar servicios innovadores que faciliten los cobros y ventas, Red Enlace y Tigo Money han generado una alianza estratégica que beneficiará a millones de bolivianos. Tradicionalmente los pagos se hacían con tarjeta, hoy día los pagos electrónicos son múltiples y sin duda tener la billetera de Tigo habilitada para realizar consumos, compras, es para nosotros un hito, una alegría y una alianza esperada, seguro que sí. Y los clientes de Tigo tener la posibilidad de realizar compras con su billetera, creo que es un beneficio importante, el acceso a más de 20 mil puntos a nivel nacional en los próximos meses. Esta alianza ya está en el mercado a partir de la fecha y servirá sobre todo para las personas no bancarizadas. Sí, sí, ya está habilitado y simplemente es mencionar al producto, cuando realicen un pago ya tiene habilitada la opción en el POS de los comercios, la opción de Tigo Money y es muy sencilla de usar, muy fácil de usar. Estamos ya pensando, una vez hecha la alianza, cómo podemos beneficiar adicionalmente a nuestros clientes y generar promociones y educar también para que se digitalice más, ya que la digitalización, más allá de ser una innovación, tiene que ir en beneficio, tiene que agregar valor a la vida y a los negocios de la sociedad. Tigo Money y la red de enlace ya están disponibles, además traerán también para su clientela nuevas promociones en los próximos días.